Y seguimos con esta noche misteriosa por Halloween, amigos, y voy a mandar unos saluditos, no me puedo poner anteojos porque se imagina una fauna con anteojos, nada que ver, ¿no? Así que vamos a empezar lo que llega a ver mi corta vista. Nisa Flores, dice hermosa Olenca, Nisa Luis Enrique, dice me has hechizado Jimmy Montenegro, azótame Olenca, ven pues Jimmy, te azoto acá, no hay problema, Jessy Mel Joaquín, ay qué miedo ese reportaje, si no me cortan yo me voy a estar lejos, Luis Miguel Tellez Tejada, dice muy linda, me gusta el programa Éxitos de Adelante y Frank Díaz, definitivamente la verdadera reina de los avos, sobre todo por este tocado, ¿no? Gracias amigos, luego mando un poquito más. Una leyenda popular de nuestro país parece haberse hecho realidad, testimonios exclusivos recogidos por Cristian Bayro y Gonzalo Garavito desde Pucalpa aseguran haber visto a la Yakumama, una enorme y ancestral serpiente que acecha ríos y lagos dispuesta a devorar a quien se cruce en su camino, un ser de más de 30 metros de largo que encarnaría un espíritu protector de las aguas del río Amazonas, una crónica con testimonios reveladores que se los presentamos a continuación. Yagumama propiamente emerge del fondo, es un monstruo prácticamente, es una serpiente inmensa. ¿Estamos hablando de 20, 30 metros? Mmm, quizá. Yakumama ha tragado 5 personas, ¿en dónde? Nueva Alianza, es el cacerío Nueva Alianza que queda por Betaña, Betel, todo ese sector, y eso es real, es real, el animal existe, existe acá. Sí existe acá en la Mosumía, existe. Desde Masicea, Pucalpa, a 5 horas río arriba, parece que un mito terminó siendo una inquietante realidad. Un metro de alto será P. ¿El grosor es de un metro? Ajá. Son animales boas bien grandes, 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 más o menos 30, 40 metros. ¿40 metros? Largo, sí. Esta noche en el sexto día, tras la ruta del Yakumama. Hace el 94, 95, si bien recuerdo, dijeron que se había tragado a tres niños. ¿Usted ha visto al Yakumama? Sí, muchas veces. Los nativos cerca de la Amazonia hablan llenos de temor y con asombro de los verdaderos monstruos, increíbles leviatanes tan enormes que la legendaria anaconda es pequeña en comparación. Muchas de estas fotografías están dando la vuelta por internet. Se trataría de una anaconda gigante de más de 30 metros de longitud, que los pobladores de nuestra selva llaman el Yakumama, un espíritu de la selva que se encarna en una supervíbora que devora personas y es el terror de los trabajadores del monte y de los ríos. Por tal motivo, al sexto día viajó hasta Pucallpa en búsqueda de una comunidad lejos del centro, donde aseguran haber visto dicho monstruo, no sin antes acudir a un famoso zoológico y preguntarle a un experto sobre este mito o realidad. Esta boa, ¿cuántos metros tiene? Casi 4 metros más o menos. ¿Digamos que es una boa chiquita? Sí, es pequeña. ¿De hasta qué? ¿Cuántos metros has visto? De 6 metros. En Sudamérica, lo más grande que se ha registrado, vivos, son casi 10 metros. En fósiles, hasta 12 metros, en una mina de carbón en Colombia. Y la más grande, que es la Gigantophis, que es la pariente ancestral de la anaconda y de la pitón, que tiene 18 metros. Hace 94, 95, si bien recuerdo, dijeron que se había tragado a tres niños una boa. Me imagino que era una boa enorme. Bueno, la actividad comienza muy temprano aquí en el Terminal Grau. Nos quedan 5 horas hasta Macicea. Veremos, vamos a ver si tenemos suerte. Podemos traer una cámara especial para capturar imágenes de noche. Ahí vamos a ver cuál elegimos para nuestra aventura en el río Ucayal. Es en estas aguas del río Ucayali, donde muchos pobladores de los diferentes pueblos de la Amazonía aseguran haber sido testigos de este ser mitológico. Pero es en Macicea, a 5 horas río arriba, donde sus habitantes no tienen reparos en contar sus más fantásticas y hasta inverosímiles historias. Yakumama vendría en primer lugar a su etimología de dos voces quechos. Yakum, agua, imama, madre. ¿Es cierto? Se cuenta que en los lagos profundos, la selva adentro, en los ríos también, que en ocasiones sale a explorar, a veces cambia de habitación, digamos, de una cocha a otra cocha, de un río a otro río, y va dejando unas huellas inmensas. Y también se puede tragar entera a una persona. Pero dice que cuando se le emerge del fondo, es un monstruo prácticamente, es una serpiente inmensa. Hace una semana antes, cuando estábamos bajando acá a la ciudad de Pucallpa, a las 3 de la mañana nos hemos guardado en medio río. Y pensamos que estábamos en una isla o algo, pero a los finales no fue una isla. Pero fue un, me imagino que fue un serpiente, porque nos hemos detenido ahí durante dos horas, así más o menos. ¿Te imaginaron de que era uno de estos islotes que aparecen en el río? Pero ¿cómo te dices cuenta de que no era un banco de arena, sino que era un ser viviente? Es que como tenemos tangana, cada bote lleva su tangana, digamos como 10 metros de profundidad. ¿Tangana es un palo? Claro, tangana es un palo, y con eso íbamos midiendo dónde estábamos, pero no hemos encontrado nada, todo era profundo. Pero la otra vez tragaron a 5 personas, ha tragado acá una nueva alianza. ¿A Kumama ha tragado 5 personas en dónde? Nueva alianza. Ese es el cacerío Nueva alianza que queda por Betaña, Betel, todo ese sector. ¿Y cómo supieron de que era el Kumama? Porque ha dejado huella, ha dejado una huella, digamos, de 4 metros de ancho, más o menos. Este mototaxista de Masicea no vio directamente al Kumama, pero cuenta con bastante entusiasmo la historia que tanto le narraba a su tío. Entonces este pato estaba ahí parado y como era casi las 5 de la tarde, vio en el río, en el medio río, que iba la olada, o sea, que levantaba la olada. Se levantaba como una ola grande. La ola grande, parecía que se atravesaba rato, una ola grande, que se levantaba al menos algo de 5 metros de altura. ¿Una ola de 5 metros de altura? Sí, dice. Se levantó una cabeza, le vio una cabeza que era como de burro, imagínate, hermano. La cabeza era como de burro. Pues, tan solo hasta ahí me cuenta mi tío, dice que él fue a verle a unos amigos, más que sea, que le sigan con fuera de borda, para que puedan matarle a ese enorme animal, pero no se habían atrevido nadie. Ahí la han dejado, tan solo hasta ahí le sé, lo único, nada más. Lo cierto es que a veces, hasta se escucha, una olla enorme que hace en el río, parece que reventaría algo. La verdad es eso. Luego este testigo nos llevó al lugar donde hace años se le habría visto. Claro que se vio, ¿no? En este caño de agua, por decir, en este río. Claro que ahorita está seco por motivo de verano, pero cuando se viene el invierno se llena todo esto. Son unas fieras que estas aguas como que van en invierno, en el aumento, entran a los lugares donde existe así como en cañadas grandes, y ahí entonces siguen esas fieras al agua y acá también se ha visto en este lugar. Se grosor, se da un metro, pues, sí. ¿El grosor es de un metro? Y ahí encima crece este, crece palos, hierbas, así. Incluso con el tiempo ya se sale rompiendo, ya. Se mete semana al río. ¿Y hay gente que ha desaparecido el producto del encuentro con el yacumán? Lógico, porque se sabe, ¿no? Se sabe así, porque ese animal, dices que lejos se caza animales. A la persona se saca, tiene imán, por supuesto, por la boca. ¿Las atrae? Las atrae, lógico. Estamos en medio de la selva y este sería, este sería el camino por donde suele recorrer el yacumama. Esta serpiente de más de 30 metros que muchos pobladores cerca al río Ucayali aseguran haberlo visto o mínimamente aseguran haber escuchado historias acerca de este increíble animal de la selva peruana. Escuchando los testimonios de los pobladores de esta próspera ciudad de Masicea, me pregunto si este yacumama no se trataría de una anaconda prehistórica que habría sobrevivido a los cataclismos que desaparecieron a los dinosaurios y que por muchos siglos atrás estuvo escondida y ahora se está dejando ver. Eso me asegura este antiguo poblador. ¿Usted ha visto al yacumama? Sí, muchas veces, pero lejos de acá también por el río Tamaya, pero no se les puede acercar pues mucho porque hay un temor. ¿Cómo son? Son animales boas bien grandes, grandes, grandes. Más o menos 30, 40 metros. ¿40 metros? Largo, sí. Por un 30 centímetros será de grosor, ¿no? Así como un cilindro, un bidón. Como un bidón, tienen el grosor de un bidón. Sí, sí. ¿Qué estaba haciendo usted cuando lo vio? Dedicándome a un pescado, cazando a bujur, que a carruazo y eso, pues ahí el animal se levanta, se ve encima, ¿no? Con ganas que le creamos, Don Mauro nos lleva a una cocha, lagunas dejadas por las crecidas de los ríos, donde caminamos más de dos horas para ver in situ estos alucinantes avistamientos. ¿Ustedes tenían la oportunidad de ver algo extraño? Sí, sí, acá en esta zona existe el anaconda, como llamamos el otro. ¿De qué tamaño estamos hablando? Estamos hablando de 30 metros. ¿Una anaconda de 30 metros? Sí, es bien grande y ese estoy corto, porque hay otros más grandes, es chica. Según el señor Mauro, que con su hijo comparten esta parte del terreno colindante a Ángela Cocha, que es esta cocha donde el señor Mauro asegura haber visto esta anaconda de 30 metros. Así que nosotros vamos a esperar a que anochezca con nuestra cámara para ver en la noche y a ver si tenemos suerte de poder encontrar al famoso Yakumama. Esperamos por horas y nos llamó mucho la atención estas ondas que se producían en la laguna desde el fondo. Paiches, lagartos, era el Yakumama, no lo supimos hasta llegada la noche. como que nos está dando un poquito de miedo. ¿Escuchas? Sí. Sí, se escucha. Como si el señor ya se arrastrara. Sí, sí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Alucinación colectiva o estas personas vieron de verdad la misma criatura. El mito del Yakumama ha regresado con fuerza y quizá habrá que adentrarse más en la selva virgen para encontrar este monstruo Made in Perú o simplemente dejarlo como parte de los libros de literatura. Hoy dicen las leyendas típicas de la selva que cada elemento tiene su madre. En este caso el elemento agua de lagos y ríos tienen a la Yakumama como su madre protectora. Bonita historia de, bueno, y escalofriante también de Cristian Bayro. La gente en la selva asegura que la Yakumama ¿no? La Yakumama existe. ¿Quiénes somos nosotros para decir que esto son historias, cuentos o fantasías? Pues nada. Y esto viene sucediendo hace muchísimos años. Incluso como escuchamos aquí al poblador hay algunas que miden más de 30 metros. muchas veces cuando van navegando por la Amazona por el río la confunden con enormes robles troncos viejos y dicen que esta después se mueve que no que es la Yakumama que está por ahí y se une. Dios mío hay que pasar más tiempo en la selva para ver ese lado ese lado que es tan que es tan diferente al de nosotros aquí en esta urbe en esta urbe de cemento bonito la Yakumama caramba lo bacalo el asunto es que están buscando todavía estas personas que dicen haber sido tragadas por esta maldita boa en este sábado